El corazón es un rico que te buscara y que te quiera superar Me lo ofendía el corazón y entonces te busqué creyendo en mi estación Y ahora que estoy frente a ti, parecieron muchas veces extraños Lección que por fin aprendí, no cambian las cosas, no saben Angustia de saber, no hay reallar La ilusión y la fe perdón, el siempre es la riñar Los recuerdos me han hecho mal La ilusión, la luz y el sol, al escuchar de tu apenteón Fue tan distinto nuestro amor Y fue un mar que todo, todo terminó Y no diga error, volverte a ver, para llevarte destrozado el corazón Son fantasmas a volver, burlándose de mi corazón Y ahora que estoy frente a ti, parecieron muchas veces extraños Lección que por fin aprendí, no cambian las cosas, no saben Angustia de saber, no hay reallar La ilusión y la fe perdón, el siempre es la riñar Los recuerdos me han hecho mal Los recuerdos me han hecho mal ¡Suscríbete al canal!